Gracias a Dios por concederme estos 15 años, a mi papá por cuidarme, a mi mamá, por brindarme su apoyo, a toda mi familia que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, por festejarme mis 15 años. Gracias. No me había dado cuenta. Es fundamental, hermanos. No hay nadie que pueda sustituir a papá o a mamá. Nadie. Nadie lo puede. Gracias. No hay nadie que pueda sustituir a papá o a mamá. No hay nadie que pueda sustituir a papá. No hay nadie que pueda sustituir a papá o a mamá. No hay nadie que pueda sustituir a papá.